Ahora sí ya se va. ¿Tú también ya te vas? Sí. Ya amo. Gracias. De nada, mi amor. A ver, esperamos todo esto, ¿eh? Allá, Lucca, granos. Vamos a ver. Vamos a volver a ver. Pronto. Disfruta a sus nietos allá también porque todos la están esperando. Así que disfrútenlos, ¿eh? Ali, dile vaya abuelita, ya se va. Dale besito, abuelita. Dale besito, ya se va. Besito, abuelita. Dile vaya abuelita, dile adiós. Eso. Ya sabe que ya se va. Adiós, Ali. Adiós. Eso, mi amor. ¿Aviéntame un beso? Ay, me hace ojito. Beso. Eso, mi amor. Ay, tan chula. Ay, mi amor. Quédate, dice. Ay. Ay. Siempre que se va mi mamá, pues todos nos ponemos tristes porque quieran que no, si nos acostumbramos. Estuvo tres meses, ella va y viene, les digo. No es como que se va mi mamá y yo me desatiendo de ella. No, desde que mi papá falleció, este, mi esposo y yo, pues nos hemos hecho cargo de ella. Y así siempre tratamos de que ella no se sienta sola. Que se distraiga, que disfrute, que pase. Yo le digo a mi mamá, si ella quisiera, ya no trabajaría. Pero ella dice, ma, yo, dice, hija, yo quiero trabajar porque pues no quiero que tú siempre me estés mandando. Y todo eso le digo, mami, mientras que yo pueda. Siempre voy a estar ahí para ayudarte. Y le digo, ya si tú quieres venirte un tiempo, quédate aquí con nosotros, estar allá como ella decide ahorita. Ella tiene toda su vida hecha allá, ella tiene sus amigas, también tiene familia, luego que tiene hermanos, tiene sus otros nietos. Pero por mientras, el tiempo que ella quiera estar allá y quiera venir, está bien, ya estamos planeando mi hermano y yo para sus 60 años. Porque si quiere ir a Hawái. Y está bien, mi mamá, gracias a Dios, ha conocido pues muchos lugares y ya la hemos paseado y así. Pues ellas se lo merecen mucho. Me dicen, es que siempre hablas de tu papá. Es que yo estuve muy apegada con mi papá. Y por eso es para mí difícil ir para México y que no esté mi papá. Sería la primera vez que haría yo eso. La vez pasada cuando fui, le planeamos una sorpresa entre mi papá y yo a mi mamá. Porque desde mucho tiempo que no había yo ido, pues era mi primera vez. Y fui para su cumpleaños. Así que a lo mejor un día de estos y me escapo y la voy a ver y paso tiempo con ella. Y más ahorita que pues la bebé ya está más despegada de mí. Primeramente Dios, no sé cuándo ya que arregle bien unos papeles y todo eso. Porque no es tan fácil como que nada más agarrar e irse, ¿verdad? Pero sí, mi Sherlyn era la primerita que se quería ir. Mami, quiero ir a México. Le digo, no puedes mi amor. Y ya le digo. Y ahorita mucha gente me dice que hace mucho calor, mucho calor. Y que pues a ella probablemente le haga daño por lo de su corazón y así. Y pues por eso es que no la dejamos ir. Pero un día de estos le voy a dar la sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!